¡Chip! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal!